bueno vamos a crear algunos smart art que se llaman word que son unos documentos primero creamos un documento en blanco insertar smart art los smart art son gráficos que ven ya prediseñado y hay un montón como podéis ver un montón de formatos por ejemplo yo puedo hacer una lista pero la puedo hacer de todas estas maneras a ver qué se me ocurre de lista ya saben lo que se va ocurriendo y aquí podéis poner me encanta este porque podéis poner una lista d batman que tiene batman pues tiene que es millonario no tiene superpoder pero es millonario y qué dice cualquiera puede ser un héroe claro con el dinero que tú tienes ya te digo yo venga uno de marvel spider-man con guión si no está mal tiene super agilidad super salto y telarañas super fuerza su frase es un gran poder conlleva una gran uy una gran responsabilidad venga otro superman super fuerza que más rayos en los ojos volar y no se me ocurre pero es un pájaro no es un avión no es superman se me pone los pelos de punto de verdad y podéis poner una fotito de cada uno va a poner la foto vale la podéis buscar en internet yo prefiero descargarla antes y buscarla pero bueno vamos por aquí vamos por aquí esto por ejemplo ahora se la tiene que descargar fidelman lo mismo lo mismo insertar y superman pues lo mismo superman ahí está vamos a poner el último la enrique avi mira no le entra si no le entra que hago como cambio yo eso para que le entre vamos a ver vamos a ver ah que chulo podéis cambiar forma mira podéis poner por ejemplo esto y sale está chulo ya a formato de forma no no pero de todas las formas yo quiero la imagen nada más aquí yo a ver imagen a ver desplazamiento x y aquí está desplazamiento x y aquí está y luego si le dais aquí le dais a diseño tenéis un montón de diseño y podéis cambiar la lista colores mira que chulería este por ejemplo vale ya podéis cambiar los colores el formato de colores pero eso ya gusta haber consumido vale podéis ponerlo que os de la gana voy a hacer un par de ellos más solo para que veáis el montón de opciones que tenéis insertar smart art jerarquía vamos a poner una jerarquía a ver a ver quién es el que manda aquí por la que manda la directora vale si os gusta a mí si no por nada por debajo tiene jefe de estudio como una jefa de estudio subdirectora los subdirector que no se mueve lo que es luego por debajo la jefa de estudio está jefe departamento por ejemplo jefa departamento informática de rocío vale jefe departamento de inglés jefa claro y así esto es el subdirector lo voy a quitar le voy a dar aquí le voy a dar botón suprimir que quiero hacer si quiere añadir figura no se quita botón derecho no se quita quiero borrar suprimir ahora si quiere añadir le di aquí el botón derecho le doy a agregar forma le doy a agregar forma debajo vale y aquí agregar forma debajo y pongo aquí ah no la he grabado esta o no cambio esta jefa departamento matemática no se quien es no importa luego debajo le voy poniendo por ejemplo yo estoy aquí que lo voy a borrar subirmir agregar forma debajo profesor jose luis vale le voy a dar aquí el botón derecho agregar forma debajo profesor Raúl y así puedo ir haciendo una jerarquía cambian los colores como veis puedo hacer virguería el formato fijaros ya como os guste más incluso podéis poner fotos aquí si queréis os animo a que probéis a hacer todos los work que queráis vale ok